Dale, dale Aquí va la Emily, miren a la Emily Aquí va la Emily, ve Miren la Emily en la moto Se le quedo la moto, dale, dale 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 Ahora te vuelves Dale 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mira para adelante Manejar, pues manejar, ya, no voy a dar pongo Dale Metele la pata, pero... Metele la pata Metele la pata Metele la pata Dale, mÉtele la pata Metele la pata Metele la pata ¡Vamos! Mirad ¡Vamos! 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 No puede excessive